Han pasado más de 10 años desde que se subió el primer video a YouTube. Esto quiere decir que existe una infinidad de contenido en internet con el cual tú te puedes entretener. Pero me atrevería a decir que hay uno que ha sobrevivido al cambio generacional y a la moda. Estas son las entrevistas en la calle. En efecto, mi querido Kevincito, las entrevistas en la calle no se inventaron cuando Islas Vlogs subió su primer video, ya que existen muchos creores de contenido haciéndolas desde años atrás. El Giotz, Luisito Comunica, Frescazo y sobre todo la persona principal a la que visitaremos hoy. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos. Investigación, temas de interés, selección de personal o divulgación científica. Con esta entrevista se pretende obtener la versión que una persona tiene sobre determinado tema. Y normalmente se realizan en zonas de gran afluencia de personas. Esta fórmula suele ser atractiva para la audiencia porque se muestran algunas opiniones de la gente en la calle. Es por eso que desde los tiempos de la televisión se optó por esta alternativa para hacer más dinámicos los programas con opiniones variadas. Algo que no pasaría desapercibido para las nuevas generaciones y sobre todo los nuevos medios de comunicación. Las entrevistas en la calle se convirtieron en un contenido recurrente en las diferentes redes sociales. Teniendo varios pilares que impulsaron la viralización de este contenido. Entre ellos, el compita. ¡Ey, hola! ¡El compita! ¿Cómo estás, compita? Mucho tiempo sin verte. Claro que no. Claro que sí, ya lleva... ¿Dos semanas? Como dos semanas, más o menos. ¿Tienes cambio de look? Ya. ¿Por qué decidiste este cambio? Nunca te había visto pelón. ¿Ya habías estado pelón antes? Cuando tenía nueve años. ¿Por qué te pelaste en ese entonces? Porque mi papá estaba pelón. Ok. Y dije, pues yo también. Ok. O sea, sí tuviste papá. O sea, presente, pues, me refiero. O cómo llevabas esa relación. Sí, sí estaba presente. Porque como que nunca lo he escuchado hablar como de su familia o cosas así. Como que siento que nació de un huevo. O sea, sí, pero uno más como de... Como Superman. Mira, empezamos si quieres. Pero vente, enséñame tú. Ah, sí. Las pokebolas me llamaron mucho la atención. Pues este es como... ¿Qué? O sea... ¿Se movió o qué? Pues que muchas cosas de aquí no las puedes mostrar. ¿Por qué? Bueno, ahorita hacemos tomas específicas. Más bien, dime qué quieres ver. Las pokebolas. Ok. Se me hicieron muy curiosas. ¿Por qué tienen estas pokebolas? Las pedí de China, las hice para un video. Y salían estas pokemons ahí adentro. O sea, ¿tienen más aquí? No, están repartidos por toda la casa. Mira, acá hay uno... Acá hay uno... Pues así como mirándote. Acá está Lugia. Lugia. Es que no conozco. ¿Cómo se abre? No lo quiero romper. Así, mira. Yo te elijo. Ese güey que así se abrió. ¿Sí eres fan de Pikachu o...? De Pikachu. Digo, de Pokémon. ¿O nada más fue porque estaba...? Pues no, sí, sí lo veía. Mira, aquí está Charmillion enojado. ¿Cuál dirías tú que fue la caricatura favorita de niño? Tu caricatura. Uy, me gustaba mucho Tommy Jerry. Tommy Jerry. Pero por la musicalización. Porque ya te acuerdas que no tenía voz. Ajá, sí. Era pura música instrumental, como de orquesta y así. Ya no me tocó tanto Tommy Jerry. Pero sí recuerdo haberlo visto ya algunos capítulos. Y si no recordabas ese... Si te gusta la música clásica y las caricaturas, eso es lo mejor. Pokémon, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. ¿Dragón gol? ¿Nunca fuiste? No, no, no me lo dejaban verlo. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Mucha violencia. Nada más. Te lo juro. Nada más. Nada más. Pero Yu-Gi-Oh no era violencia. Pues eran cartitas. ¿Tu infancia la viviste en Monterrey, Tijuana o Guadalajara? Porque eres hombre de mundo. Tú has estado en todos lados. Es cierto. Sí estuviste en Guadalajara. No, naciste en Guadalajara. Nací en Guadalajara. Ajá. Y a los tres años, mis papás fueron a vivir a Tijuana. ¿Por qué Tijuana? ¿Nunca les has preguntado? Nunca les he preguntado. Pero allá hay mucho negocio. Ok. Entonces, pues mis papás fueron a hacer dinero, ¿no? Y nos quedamos allá. Mi papá puso sus negocios. Y me quedé allá hasta como los 19 años, tal vez. ¿Recuerdas en esa época de niño en que trabajaban sus papás? Tenía un periódico con mi papá. ¿Un periódico? Ajá, un periódico. O sea, ¿de que él hacía el periódico y todo ese pedo o...? Pues, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres con él hacía el periódico? O sea, ¿de que cuando él tenía su máquina para hacer periódicos y todo ese pedo? ¿Su maquila? Ajá. Pero no, o sea, él mandaba hacer el periódico, se lo imprimían y... ¿Lo repartía? O tenía gente. Ajá, tenía gente que lo repartía. Ok. ¿Y tu mamá? Mi mamá, ella cuando estaba chiquito fue ama de casa. Ok. Hasta que yo tuve no sé cuántos años, o sea, 13, 14, pon tú ahí. Y empezó a trabajar. ¿En qué trabajo? La verdad es que... Luego le preguntamos, ¿no? La verdad es que no recuerdo mucho, pero recuerdo sus trabajos más cercanos a esta fecha. Ok. ¿Y hermanos tienes? Dos. ¿Dos hermanos? ¿Y tienen tu carota y todo? No, mi hermana es güera y de ojos de color. Mi hermana sí se parece a mí. ¿Siempre te has considerado como problemático desde niño? Sí, demasiado. O sea, en la escuela fui problemático, me expulsaba, me suspendía, me ponía en reportes, todo. ¿Por qué? Mi mamá iba tres días a la semana a la escuela de hablar con mis profes, güey. Pero de que te peleabas, esas maldades. No, 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 no era un... O sea, yo no era problemático en ese aspecto. Entonces... Era problemático de que no hace caso, me distraía, hablaba, distraía a otros, me la pasaba jugueteando, quería salirme al baño, ¿sabes? O sea, era como... Solo una vez estuve en la cárcel. Ah, sí es cierto, a ver cómo estuvo. Eso sí se puede contar, ¿no? Pero no fue mi culpa. O sea, no fue por algo... Fue por defender a alguien. ¿Qué? ¿No? ¿La del vagabundo? No, eso fue otra. Ah, entonces ya fueron, no. No, eso no hay que decirlo nunca. Ah, no, ok, ok. No, no, no. Mira, una vez estuve en la cárcel por burlarme de un policía. Es lo que puedo decir, en su cara. Ok. Me reí de ella, era mujer. Nos metió a la cárcel. ¿Fue en Tijuana? Fue en Tijuana. ¿Cómo es la cárcel en Tijuana? Digo, no supongo que no te metieron en la de máxima seguridad, pero... De hecho, de hecho, el hacer videos me salvó de esa vez. ¿Por qué? Porque los policías me reconocieron, güey. Y no nos metieron a donde realmente tienes que estar. Ajá. O sea, hay una parte en donde están como todos juntos antes de que te metan a los separos, ¿sabes? Ajá. O sea, como ya a las cárcelitas. Entonces, pues nos metieron, me reconocieron y gracias a eso, no nos metieron a la parte en donde ya estás de que embarrotado, ¿sabes? Hasta mandaron a un reo a Barrero y estaban diciendo de cómo el compito va a venir y qué va a decir cuando salga que está todo suce y que no sé qué. ¡Hala, güey! Güey, experiencias. Pero no fue por algo malo, o sea, fue porque me burlé. No lo hagan, no deberían de hacerlo. Respeten a los policías. Como 20 y algo. Ok. Estabas joven, ¿no? Sí. Errores de chavos. Sí, sí, errores tontos. Nunca lo hagan. Ok. A ver, te regreso. A los policías se les respeta. ¿Eres fan como de muñequitos y todo ese todo? Soy fan de coleccionar cosas junto con mi novia. ¿Tienes más en tu cuarto o solo las coleccionas aquí? No, aquí. Esos son de Disney. Ok. Son unos villanos. O sea, como... Bueno, no son villanos porque esta es Ariel, pero sale con su villico, con, ¿sabes? Con Úrsula. Ariel Mala, ¿no? Sale Blancanieves. Ok. Con... La reina vestida de... Cuando empecé a hacer videos, ¿cuántos videos tenías? O sea, ¿qué clase de videos? Pues ya en general un video... Así de grabarlo yo. Ajá. No, pues es que cuando estaba muy chiquito, güey, o sea, yo pedía de Navidad así videocámaras, güey, de las que te pones aquí el ojito. Ajá. O sea, desde ese entonces ya grababa cosas. Ajá. O sea, no las editaba, no las subía, pero ya como que... Tenías. O sea, ni siquiera sé para qué las grababa, pero... Las grababa, ¿sabes? Ajá. Tenías como esa chispa, pues, de querer grabar algo. Ajá. Ya me acordé por qué, güey. Yo quería hacer documentales. Ok. Yo quería hacer documentales de chiquito, güey. ¿Pero de qué, de lo que sea? De animales, de la tierra, ¿sabes? De cosas curiosas. Y me acuerdo que estaba así como yo haciendo una toma, güey, así acercándome. Después ya descubres como todo el mundo, el internet. Más o menos como a qué edad, donde ya ves, ah, ya hay gente subiendo, supongo que a YouTube en ese entonces. Veía de Estados Unidos, que así fue como yo me animé a hacer videos más youtuberos, ¿no? Ajá. De... con un güey que ayudaba a personas de la calle. Ok. Los entrevistaba y les compraba ropa, o sea, como que trataba de darles una oportunidad en la vida, ¿no? O sea, como con los recursos que tenía. Ajá. Y yo dije, guau, o sea, qué chido, ¿no? O sea, yo quiero hacer lo mismo. Empecé a hacer eso, me funcionó. Luego como que no me gustó tanto. Y empecé a hacer preguntas de cultura general. Pero en ese momento nació Sonrisas Desconocidas. Sí, güey. Antes me llamaba Sonrisas Desconocidas. Antes de hacer el compita. ¿Pero hacías ese contenido tú solo o alguien más te ayudaba a grabarlo? Me ayudaba un amigo de la primaria, sí. Porque yo no sabía ni editar, no tenía compu, no tenía cámara. ¿Recuerdas en específico qué era lo que grababas? O sea, sí. Eran experimentos sociales. ¿Pero te acuerdas de alguno? Mi primer video, sí, güey. De hecho, hice una reacción hace unos años de eso. Ok. Fue de el típico, se te cae la cartera y esperas a ver si te dicen, eh, se te cayó o se la llevan, ¿sabes? Ajá. ¿Existe ese video todavía en YouTube? No, no, ya no está, ya no está. ¿Ya lo borraste? Sí, sí, sí. ¿Ni el video de la reacción tampoco? ¿Ya no está? Sí, está. Ok. En mi canal, pero privado. Ah, no, no, no lo queremos. O sea, me da mucha curiosidad ver cómo hubieras en ese entonces. ¿Te lo puedo pasar? Ok. Te lo puedo pasar el link. Así pongo un cachito nomás. Te lo reporto como copyright. O sea, a mí me gustaba mucho viajar, güey. Yo lo que quería y lo que quiero hasta morirme es viajar. Ok. Conocer, experimentar. Entonces, yo quería hacer videos de eso. Entonces, yo trataba de hacer esos videos de que en Tijuana, ¿sabes? Pero pues no podía, güey, porque no eran... O sea, como tal, no estaba viajando. Ajá. Tenía 17 años, 18, ¿sabes? Cuando yo empecé a hacer ese pedo, mi papá no quería que viajara hasta que terminara la escuela. Sí, man. Pero yo no quería terminar la escuela. O sea, yo todavía recuerdo a mi papá diciéndome, güey, de que no te vas a ir hasta que termines la escuela. Y para mí eso fue un reto, güey. Sí se ve como alguien que si le dices que no, lo hace. Para mí eso fue un reto, güey. Así de que todavía falta un año para terminar la prepa. Para mí me parecía una pérdida de tiempo, ¿sabes? Porque ni siquiera era algo que me iba a ayudar a lo que yo quería, que era viajar y hacer videos. O sea, pues mejor me meto un diplomado de locución, que fue lo que hice. Me meto un diplomado de improvisación, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo quería estudiar, pero estudiar en lo que a mí me gusta, ¿no? No estudiar lo que la escuela te dice que está chido y que eso necesitas. ¿Tu prepa era como de general o tenía especialidades? No, era general. Ah, bueno, o sea, fui de cuatro prepas. ¿Por qué te corrían? O sea, pues ya no me querían ahí al siguiente año, güey, ¿sabes? Ah, ok. ¿Conocían tus papás ese entonces? Sí, sí. ¿O sea, tú lo hacías? Sí, o sea, sí. Mi papá me compró mi primera cámara, o sea, con la que yo realmente hice los videos de YouTube. Ajá. O sea, mi papá me compró esa cámara. Cuando vivía, o sea, de Tijuana, me fui a vivir a Guadalajara. De Guadalajara me marca mi primo. Ay, ¿qué es lo que andas haciendo? No, pues nada. O sea, yo estaba trabajando en un call center en Guadalajara. Ajá. Y me dijo, pues cae de acá, güey, no pagues renta en Los Ángeles. Mamá, ¿quién no quiere estar viviendo en Los Ángeles sin pagar renta? Sí, hay gente que me gusta viajar, conocer, es como, no manches, güey, esta oportunidad perfecta, ¿sabes? Y ahí me di cuenta que sí quería hacer videos, porque en ese entonces, cuando yo estaba viviendo allá, era cuando estaba la cura del Logan Paul, de Jake Paul, del Tinten House, del Ricegum, todos esos güeyes, ¿no? Y, o sea, yo vivía kilómetros de donde estaban esos güeyes, ¿sabes? O sea, de Hollywood, de todo ese pedo. Y dije, bestia, güey, o sea, yo quiero eso. Sí, güey. O sea, yo quiero eso, güey. Yo soy el Logan Paul de México. Pues pon tú, o sea, no así, pero, o sea, yo quiero, o sea, yo quiero estar viviendo de eso como ellos, ¿sabes? Ok. Independientemente de lo que haga videos, pero yo quiero vivir de eso. Ok. Y fue cuando me fui a Tijuana a vivir, ya con todas las ganas, ¿no? Ahorré, me acuerdo que ahorré como 400 dólares, güey. Ya hechos allá. De trabajitos que hice, o sea. En Estados Unidos. Ajá. Y dije, güey, con esto, o sea, con estos 400 dólares la tengo que armar para vivir de los videos. Ok. O sea, de que ese fue tu ahorro con esto hasta que... Sí, güey, y me regresé a la casa de Iza Paz, que vivía en Tijuana, ¿no? O sea, eso me ayudó mucho también. Sí. No pagar renta, no pagar comida, no pagar... Pues es como todos esos gastos básicos. Ajá. Entonces me fui allá, güey, y empecé a hacer otra vez experimentos sociales, entrevistas. Ya, el compita, güey. Ya, o sea, llegaste, regresaste. El compita, Simón. Ah, no, ya en experimentos sociales no. Puras entrevistas, güey. Me metí a una agencia. Ok. Pero espera, espera. ¿Cómo surge el nombre compita? O sea, ¿por qué fue como el compita? Pues, o sea, los que me seguían, los que me siguen, ya eran los compitas. Ok. O sea, yo les decía a mis seguidores compitas. Ok. Desde antes de ser el compita. Entonces, cuando me cambié el nombre por el contenido, o sea, ya no quedaba el compita haciendo algo como de concientización y todo eso, el pedo, ¿no? Entonces, yo quería algo más amigable, algo más... Gracioso. Pues que tú sintieras que conoces a estas personas, ¿no? Yo entrevistándote. Pues nomás dije, o sea, pues son los compitas. Pues yo los compitas. Ok. ¿Te acuerdas que en Facebook no podían monetizar a muchas personas? No recuerdo. Que nomás estaba Badabun en toda Latinoamérica. ¿Y no sabías? Ah, pues sí, o sea, en Facebook nomás había dos páginas de Facebook. Ajá. Creo que en toda América. Que era Diso en Arizona y Badabun. Ok. Y yo entré a Diso. ¿En Tijuana? Ellos estaban en Arizona. Ajá. Yo les mandaba mis videos. Ok. Y ellos los compartían en su página. Entonces, yo empecé a generar ingresos de Facebook con esta agencia. Y así fue como, como empecé a despegar porque, pues ahí fue lo del heterosexual, lo de todo. ¿En Diso? Ajá, en Diso. Ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago choncho que dijeras como, ala, güey? Fue de 106 mil pesos en un mes. ¿En un mes? Ese fue mi primer pago que dije. Ok. Guau, güey. Así de que a la ver... Jamás en mi vida había hecho esta feria. Yo creo que ni juntando todo lo que he trabajado, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando te pagaban en el call center antes de irte a Estados Unidos? Ay, sí, güey. Me pagaban de que 4 mil a la quincena. O sea, 3 mil 700 a la quincena. No, y yo recibí el 25% de eso, güey. Ah. O sea, ese mes se hicieron 424 mil pesos, ¿sabes? ¿25%? O sea, en ese momento yo tenía el 25%. Ok. Tenías muy poco. A comparación del 100%. Pues ese mes hubiera hecho 400 mil pesos, güey. Si hubieran sido mi... O sea, de que mi página, ¿sabes? Ajá. Y esos 100 mil fue como de... ¿Los voy a gastar o los ahorraste? Yo ahí, o sea... O sea, tomar decisiones malas, güey, la verdad. Ok. O sea, lo primero que hice fue comprarme unos lentes Burberry. Fui a una plaza, güey. Me compré unos lentes Burberry. Me veía bien perro, güey. Eso sí, pero... Me lo gasté en viajes, en... O sea, no ahorraste nada. No, no, nada, nada, nada. O sea, sí hacía inversiones en mis videos. Ajá. O sea, yo ponía así de que 100 dólares por video, ¿no? Pero... O sea, la idea estaba buena, güey. Ajá. Mis ideas, pero no eran tan... O sea, los hacía largos. O sea, tenía que hacer de otra forma esos videos. Pero las ideas estaban chidas, güey. De que comprando 200 mil palomitas y regalándolas. De que, ¿sabes? O sea, eran ideas chidas, güey. Así como tipo MrBeast. Ajá. Antes de que MrBeast estuviera... En el top. Ajá, Simón, güey. Pero eran muy largas. Entonces yo siento que por eso no funcionaba. Pero sí hacía inversiones en mi propio contenido. Pero no eran esas cifras de los 100, ¿o sí? Cada mes. Sí, güey. O sea, sí eran de que 60, 80, 100, 200, 180. Y no ahorrabas nada, cabrón. Me fui de viaje, güey. Hacia Tailandia, Amsterdam, aquí en México. Es lo que yo digo. O sea, a mí me hubiera gustado tener alguien como que me dijera de... Oye, güey, invierte en esto. No hagas esto. O sea, yo me imagino como todo lo que hubiera hecho con ese dinero invertido en mi carrera, ¿sabes? O sea, todo lo que se hubiera hecho, ¿no? Hubiera comprado una casa, hubiera comprado un carro. Entonces, justo entras como en esa época, los pagos, no ahorras nada. ¿Y cómo fue el cambio de esa empresa? ¿Cómo se llamaba? Diso. Diso. Al cambio Badabun. Porque Badabun se creó justo en Tijuana, ¿no? Ajá. Supongo que era como más cercano tener todas las grabaciones ahí. ¿O cómo fue ese cambio? Pues, o sea, como tal no fue un cambio. O sea, porque en un momento estuve en las dos. Ok. O sea, estuve en Badabun y en Diso. ¿Y no había pedo? Bueno, se ve. Mira, yo no tenía contrato con ninguno, entonces yo podía hacer lo que yo quería, güey. Ok. O sea, ¿estás consciente, no? Sí, sí. O sea, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo iba como colaborador a Badabun a hacer videos de entrevistas igual. Ajá. Y en Diso, pues yo solo, o sea, Diso solamente era el distribuidor de mis videos. Y Badabun los distribuía otros videos que yo había creado específicamente solo para Badabun. Ok. Y los distribuía en sus redes. Estuviste poco tiempo en Badabun, ¿no? Sí, unos meses. ¿Y cómo fue ese trato de ti? Porque igual había muchos... Es que me pidieron firmar. Me pidieron firmar y yo no quería firmar. Ok. Y fue así de que nos metieron en un cuarto, fue como, lean el contrato. Ey, no puedes tener un abogado. Ajá, o sea, no puedes tener una copia. Y si te sales de aquí, güey, es firmándolo o ya no regresas. O sea, pues ya no regreso y hago un video diciendo... ¿Tú te acuerdas de ese...? ¿No te acuerdas? No, creo que no. Bueno, pues hice un video, güey, hablando del tema. Y pues hice viral, güey. Y tuvo como dos, tres millones de reproducciones en YouTube, güey. O sea, yo estaba enojado, güey, porque yo ya había llegado a un acuerdo con el dueño, ¿no? De que era... De Badabun. Ajá, o sea, era como colaborador, no firmado. Yo no quería firmar y las ganancias, pues era un 50-50, güey, ¿sabes? O sea, que yo creo que eso lo dicen a todos, pero nunca lo cumplen, ¿sabes? Y ya me salí, permanecí en Dizzo, después me salí en Dizzo. O sea, primero saliste de Badabun y después de Dizzo. Y de Dizzo, ¿por qué saliste? Porque ya la página no estaba generando nada de ingresos. O sea, pero era una página de Facebook tal cual Dizzo y ahí se subían los videos de Compita. Sí, pero esa página tenía de que 100 páginas, otras 100 páginas. Y los videos los compartían de todas esas 100 páginas. Ok. Y tenían páginas de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia. Entonces, pues llegaba... Vario ahí. Ajá. Esta es la intimidad del cuarto de... El Compita. Aquí, aquí, yeah. Tengo que grabar unos videos de pareja. Ok. Y después, edición de videos faltantes. ¿Tú los editas? Algunos. A ver, ¿quién más te ayuda a editar? ¿Qué? ¿Qué? O sea, un editor, supongo, ¿no? Un editor, un editor. Ok. Por cierto, sí que lo tapo, pero... ¿Has ido trabajando ahí? Sí. O sea, le mandan como... Yo creo que sea, güey, por pinches 10 dólares de edición, 6 dólares de edición. Al abrir, pensé que igual de que cuando tú saliste, ya se había salido también él. No, me lo hubiera agarrado yo también. Sí, es que está bien bueno panedrear, ¿no? ¿Por qué decidiste aquí en la ciudad? Pues... Después de Tijuana, Guadalajara, Monterrey. Digo, tomando en cuenta lo que hacemos. Ajá. O sea, que es crear contenido y... ¿Qué más? Como vivimos con marcas, con eventos, con otros creadores. O sea, ¿en dónde más que en México, sabes? Sí, man. Aquí está todo. O sea, ¿quién es el de gato de la música? Vete a Miami o vete a Los Ángeles, ¿no? O sea, quieres dedicarte al contenido aquí en Latinoamérica, pues vete a Ciudad de México, ¿sabes? Igual has tenido como varios contactos aquí con más creadores. Ah, sí, desde que llegué aquí, o sea, ha sido mucho el incremento o marcas o eventos que estando en Guadalajara, Tijuana, Monterrey. Creo que el video donde la mayoría te conoció, al menos yo hablo también por mí, video en Facebook, supongo que el video de los más vistos en Facebook. El hetero. El heterosexual. ¿Qué show con ese video? ¿Nada más estás preguntando eso? Sí, pues yo salí a grabar como tres días a la semana allá en Tijuana. Hay gente súper random en Tijuana, súper, súper random. Ok. ¿Te esperabas que ese video...? No, claro que no, claro que no. O sea, claro que no. ¿Lo grabaste y fue como, ah, pues, está bien? Pues, ajá. Ahí lo meto en el video. Así como los demás. Ajá. O sea, no fue como, ay, te va a pegar. Ok. O sea, ni siquiera pensé de que, ah, esto le faltó. O sea, no pensé nada. O sea, como que, ay, pues, es un video más. Sí, lo edité, porque yo editaba en ese entonces. Ajá. O sea, lo edité, lo subí. No le viste nada como, tampoco tan especial. O sea, a lo mejor está cavedito, pero no, no es nada del otro mundo. No, no es nada del otro mundo. Ajá. O sea, yo pensaba eso. Y, pues, sí, tronó, cabrón, güey. Llegó como a 50 millones de vistas, güey, ese video. Y, pues, sin contarnos que se robaron, ¿sabes? Porque yo veía perfiles así random. No eran páginas, perfiles de personas que los subieron así como con 13 millones de vistas, güey. De que... Tengo aquí girasoles que planteé yo mismo. Ok. Germiné yo mismo. No creo, pero bueno. Claro que sí, güey. Oye, ¿cómo te van a vender girasoles sin la flor? Pues a lo mejor ya lo trajiste así. Claro que no, güey. Ok. ¿Tú mismo los plantaste? Pues sí, güey. Y la guía, o sea, la guía que así me lo van a vender o qué? O sea, la guía como para entrar a la escuela y todo ese problema. No, pues la guía para que no se... Ah. Para que no se... Ah, ya. Justo eso, para que no estén así. Por aquí mi favorita. A ver. Vengan, vengan, vengan. Mi planta carnívora. Ok. ¿Te gustan como las plantas y todo eso? Me encantan las plantas. Ok. Me las como, las vuelo. Ok. Obviamente surgieron más creadores, más entrevistas. Ahorita creo que... No siento que sea el punto máximo de las entrevistas, pero ya hay mucha gente haciendo entrevistas. Hay demasiada, ¿no? Hay demasiada gente haciendo entrevistas. Sin pedo yo creo que es el contenido más utilizado actualmente, pero que aún así no creo que pase de moda. Es que nunca va a pasar de moda, güey. Nunca va a pasar de moda. O sea, es lo que ha pegado desde que no existía internet y seguirá pegando, ¿sabes? ¿Tú cómo ves ese tema? O sea, ¿sientes que igual vas a seguir por la misma línea en las entrevistas o ya se va a hacer? No, pues, o sea, a mí me interesa más producir que yo ser la cara. Ajá. O sea, lo que a mí me gustaría sería descubrir y crear a un Justin Bieber. Así, güerito y rubio, ¿no? No, o sea, yo estoy libre por la magnitud, como una Billie Eilish, o sea, que desde chiquito los instruyas, o sea, yo haría eso con mi hijo, no quiero hijos, pero me gustaría como tener la oportunidad de hacerlo desde chiquito con alguien, ¿sabes? Ok. Igual yo, por ejemplo, estudié comunicación y aún así no me enseñaron eso. No me enseñaron nada de edición, nada de gesticular, nada de eso, nada, nada, nada. Era pura teoría de quién inventó la tele a color y toda esa mamá. Ay, güey, ¿eso qué te va a servir, güey? Sí, 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 todo lo aprendí prácticamente ya cuando llegué aquí a la ciudad y yo me puse a grabarlo solo y todo ese pedo. Pues, ajá. Tú igual supongo que aprendiste en la calle, Simón. Sí, cuando mis amigos estaban saliendo de la universidad, o sea, yo ya tenía la experiencia que ellos no tenían en calle, ¿sabes? Ajá. Por aquí abajo van a estar apareciendo las redes sociales del Compita para que lo puedan seguir. Tiene Instagram, tiene Twitter, ah, no. Que comenten si estuvo mejor que el de Luisito Rey. Comenten si estuvo mejor. O si estuvo peor, ¿también se vale? O sea, que ustedes comenten. Sí, lo repetimos. Me gustó más que el de Luisito o me gustó menos que el de Luisito. Sí, lo repetimos. No, pues, no tiro tanta mierda, que tire más mierda. Cosas así, o sea, como... No, no, no. Ah, no, no. ¿Soluciona? Ellos saben qué hacer, güey. No, algunos que no. Por ejemplo, Pepito dicen, es que yo no sé cómo suscribirme. Pepito, dale aquí, es gratis. Es que, Juanito, yo no sé cómo qué comentar, ¿no? Pues, el Compita parece, pues, drogadicto. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Despídete, por favor. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!